El partido Morena se alianza con los muertos. ¿Qué pasa? Mira, una de las alianzas más increíbles que se pueda uno imaginar aquí en el estado de Quintana Roo es esta alianza que se hizo con el Partido Verde. No tanto con el PT, porque finalmente el PT en otras ocasiones se ha aliado con Morena. Pero en el caso del Partido Verde es mucho muy grave, vamos a decir, la alianza que se está haciendo con ellos. Porque te quiero decir que son partidos que no representan nada, ni tienen ni voto siquiera. En una carta que nosotros enviamos al Comité Ejecutivo Nacional para que sea leída en el Consejo Nacional, que se va a realizar después de la segunda quincena de febrero, ahí nosotros estamos explicando las razones del por qué nosotros no queremos esa alianza con el Partido Verde y ahora tampoco con el PT. Y te doy datos. Hay un dato muy importante que no lo inventamos nosotros, son datos que están en el YECRO. Nosotros en el proceso electoral anterior, en el Distrito 2 que se le entrega al PT, nosotros tenemos 33 mil votos prácticamente y el PT tiene 1.200. No hay ninguna necesidad de entregarle al PT un distrito que prácticamente es de Morena, que lo ha ganado siempre Morena. Entonces, la misma situación se da en todos los demás distritos. Todos tenemos arriba de 30 mil votos y entre el Verde y el PT, en los distritos que se les entregaron, no suman más arriba de 1.000 o 1.200 votos. Entonces, consideramos que es innecesaria esa alianza. Incluso no es ni siquiera una cuestión de tipo personal que estemos manejando en contra de los partidos. Nosotros estamos manejando una postura política como fundadores de Morena. En el anterior proceso electoral nosotros aceptamos que fueran candidatos que no tienen nada que ver con la ideología del partido y que al final de cuentas, pues ahorita ya están instalados en el Congreso de la Unión y en las senadurías. Entonces, esos candidatos que en su momento estuvieron aquí, tampoco nos dejó satisfecho la forma que se eligieron a esos candidatos. Pero, sin embargo, aceptamos ir de manera institucional a participar nosotros en la contienda del 2018, porque fuimos institucionales, no hicimos ya más escándalo y nos fuimos porque lo más importante que en ese momento nos importaba a nosotros era que Andrés Manuel llegara a la presidencia como finalmente ocurrió. Si aportaron o no aportaron esos candidatos, bueno, eso ya es irrelevante en este momento. Se logró el objetivo de que Andrés Manuel fuera presidente y con eso nos damos por bien servidos. Pero todo parece indicar, Héctor, que este 2019 se van a repetir la misma historia. Están recurriendo a todo, parece, a personas ajenas a aquellos que empezaron el movimiento de Morena. Así es, se están dejando fuera a todos los que fundamos el partido, a todos los que somos morenistas de corazón, como dicen por ahí. Pero bueno, nosotros invertimos nuestro tiempo, dinero y esfuerzo, como dirían por ahí, para que el partido Morena pudiera levantar aquí en el estado de Quintana Roo. Nosotros hicimos todo y nos parece injusto que ahora nos estén haciendo a un lado, después de todo el trabajo que hicimos. En mi caso personal, yo fui el primer vocero de Morena en el año 2011, cuando apenas era movimiento de regeneración nacional, antes de que fuera partido. Y junto con otros compañeros estuvimos trabajando muy duro para lograr el registro de Morena como partido en el 2013, lo conseguimos. Y después de ahí, pues seguimos trabajando. Yo no me he separado para nada del partido, nunca he dejado para nada de participar. Y hemos estado engrandeciendo cada vez más el partido y hemos trabajado muy fuerte. Y ahora que viene esta posibilidad de ser candidato, tenemos una coyuntura excelente para poder llegar al Congreso del Estado, pues otra vez nos están queriendo hacer a un lado. Morena se ha convertido en el refugio de todos los políticos. Prácticamente de todos. Aquí se ve de todos los partidos. Lo cual no tiene nada de malo porque hay una apertura incluso para los externos. Así lo manejan los estatutos de Morena, lo cual está bien. Pero están en este momento pues dejando de lado a todos los militantes. Entonces, te pongo un ejemplo, solamente nos dejan dos diputaciones aquí por cuestión de género para hombres en Cancún. Y las demás son para mujeres y además una para mujer de Morena y la otra para mujer externa. Entonces, la cuestión de género también nos vino a complicar muchísimo la situación. En mi caso, pues voy a tener que inscribirme en un solo distrito, que es el que quedó para varones. Por la cuestión del género, que es el distrito 3. Es el único que tenemos en este momento para aspirar a llegar por ese distrito. Pero en ese distrito, pues todos nos estamos apuntando ahí. Todos los morenistas prácticamente nos dejaron nada más un espacio. Y por eso precisamente estamos luchando en contra de esa alianza. Porque si se llegara a caer, se abren mal los espacios para la gente de Morena. ¿Y para eso toca esperar después de haber metido el documento? Hay que esperar todavía. Mira, le acaban de desechar ahorita a una impugnación que presentó Roberto Martínez, excompañero ahora, porque ya lo expulsaron. Presentó una impugnación, pero la presentó fuera de tiempo y forma. Sin embargo, hay otra impugnación que presentaron otros compañeros. Pues me pidieron no dar sus nombres porque también temen represalias, pero en su momento se va a saber quiénes fueron. Bueno, ellos presentaron otra impugnación y esa impugnación ya fue admitida por el TECRO para su análisis y discusión. Esperemos que esa sí proceda porque se elaboró en tiempo y forma y además se están presentando argumentos importantes para que se pudiera caer esta alianza. Héctor, ¿algo más que nos quieras agregar? Pues nada más que nosotros estamos haciendo derecho de nuestra libre expresión y además estamos haciendo uso de nuestro derecho a disentir. Estamos disentiendo, pero con mucho respeto. En ningún momento hemos agredido a nadie de la dirigencia nacional, tampoco a nadie de la dirigencia municipal. Bueno, no hay dirigencia municipal ni estatal, pero a ningún compañero hemos agredido tampoco. Nosotros estamos exponiendo razones políticas solamente. Así que lo comento porque hay varios compañeros que dicen, oye, no tienen miedo de que los expulsen porque están hablando públicamente de esto. No, no hay miedo de que los expulsen porque ha sido todo de manera respetuosa y hemos esgrimido argumentos políticos. Héctor, gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a ti, Sergio. Amigos de Canchán, Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación. ¡Gracias!